Ocultarme del mundo traté Sin fe y en paz, sin mucho que hacer Sin rastros de ayer No tuve sorpresas Ni ciertas tristezas, mi mal se llamó decepción Tal vez soledad en mi corazón Y hoy no quiero perder tu amor también Quiero poner mi amor a tus pies Y así vivir nada más que amándote Y así moriré adorándote Y no quiero perder tu amor también Al fin Al perderla me desesperé Sin la ilusión perdí la emoción Y al fin te encontré Y hoy no quiero perder tu amor también Quiero poner mi amor a tus pies Y así vivir nada más que amándote Y así moriré adorándote Y así moriré adorándote Y así moriré adorándote Y así moriré adorándote Quiero poner mi amor a tus pies Y así vivir nada más que amándote Y así moriré adorándote Y así moriré adorándote Y así moriré adorándote Y no quiero perder tu amor también No, no, no quiero perder tu amor también Al fin Y así moriré adorándote Y así moriré adorándote Y así moriré adorándote Gracias por ver el video.